En el día de ayer se ha llevado a cabo una medida judicial realizada por personal de la Comisaría Seleccional 15 dependiente de la Jefatura de Zona 4, derivada de una causa en violencia de género. Mientras nos encontramos realizando esa medida, personal policial logra la detención conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial competente y se dan con la novedad de una gran cantidad de mercaderías. En el día de ayer, realizada una exactiva búsqueda, se establece que esta mercadería pertenecería al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Comunicado a la Unidad Fiscal del Delito Complejo, a cargo de la doctora Rivadena Eiral, la misma dispone el secuestro de esta mercadería como de otros elementos de interés para la investigación. Se procedió a la detención del acusado por la causa de violencia de género y el mismo cuenta con antecedentes de violencia de género. Continúa la investigación por la otra causa a determinar.